El Ayuntamiento de Tulum continúa con los descuentos en el pago del impuesto predial, incentivo que los tulumnenses aprovechan al máximo demostrando una alta participación en la recaudación durante este 2023. Es muy buena idea que hace el gobierno municipal para todos los habitantes. Me parece muy buena idea. Oh, es fantástico. Estoy aquí en mi cumpleaños para pagar por este descuento. Pues considero que está bien porque también te va a ayudar en tu economía. Ante la gran afluencia de contribuyentes, algunos indican que los tiempos de espera para realizar su pago pueden llegar desde los 15 minutos hasta una hora. El descuento siempre va a ser una motivación para que los contribuyentes puedan hacer su pago. Ahora, lo que más molesta a la gente es hacer este tipo de fila, cola o como le llamen. No puede ser posible que solamente tres cajas abran para las cajas. Cuando bien pueden abrir otras dos más o tres más para agilizar este proceso. ¿Cuánto tiempo ya llevo el descuento? Aproximadamente 15 minutos, pero hay personas que están acá desde las 7 de la mañana. Del 1 al 28 de febrero del 2023 se brindará un 15% de descuento y del 1 al 31 de marzo del 2023 será del 10%. Asimismo, se otorgará el 50% en el pago del impuesto predial para las y los tulumnenses que cuenten con alguna discapacidad, personas pensionadas, jubilados o que tengan credencial del INAPAM o INCEN, esto del 2 de enero al 31 de marzo del presente año.